Canal Capital asumió el reto propuesto por el comandante de la policía de Engativá. Nosotros estamos entrando y lo invito a que me acompañe, no hay ningún problema. El objetivo, llegar con nuestras cámaras y registrar la realidad social que viven los habitantes del sector de Unir, ubicado junto al Humedal Javoque, al noroccidente de la ciudad. Que le colaboren a uno más, porque por lo menos yo tengo mis seis hijos, soy madre cabeza familia. Aquí los zorreros, las zorras se utilizan como un vínculo escolar y eso es muy triste. Las promesas de anteriores administraciones aún tienen eco. Hace falta mucha educación para los niños, porque en realidad no se ha cumplido lo que prácticamente han prometido. Se pueden salvar a 300 niños y niñas de caer en la delincuencia y al Humedal si se hace honor al nombre de este lugar. Unir, unir la voluntad política de las entidades distritales con el sentir de esta comunidad necesitada. Es importante que la nueva administración que tiene ese rostro, que está penetrando, que está moviendo, que está haciendo presencia, llegue hasta estos lugares de pobreza.